Resucitó, alegría, alegría hermano, que hoy si nos queremos es que resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión en el Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, seamos bienvenidos a esta celebración eucarística en esta mañana. Vamos a presentarle a Dios nuestra vida, las intenciones que hay en nuestro corazón. Oremos un momento en silencio. Esta eucaristía la ofrecemos a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen, en acción de gracias por los favores recibidos y por el eterno descanso de José Guerrero y Estefanía Cruz. Ofrece Víctor Manuel Guerrero. Presentémosle a Dios esta intención y pidámosle al Señor que acoja y bendiga nuestra vida. Pidamos perdón de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Que la celebración anual de los misterios en los que la naturaleza humana recobra la dignidad primera y recibe la esperanza de la resurrección. Dios Todopoderoso, nos conceda, Señor, tu clemencia, para que acojamos con amor este misterio que recordamos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y escuchemos la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles, Márchense y cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar, diciendo Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los sentinelas en pie a las puertas. Pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que cree en Él no será juzgado. El que no crea ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta a la luz. Y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse en un momento. Hermanas y hermanos. Una de las afirmaciones más profundas de nuestra fe es la que hemos leído hoy en el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito por nosotros. Y es que en esta historia de la salvación, en esta historia de amor de Dios al hombre, en muchas ocasiones el hombre ha defraudado a Dios, por así decirlo. Y muchas veces hemos defraudado a Dios porque nos hemos apartado de Él, de su gracia, de su misericordia. Porque muchas veces hemos cerrado la puerta a esa gracia que Él nos ha dado. Y cuando cerramos la puerta de la gracia, pues finalmente también destruimos nuestra vida. También nos cerramos a esa posibilidad de el amor infinito que Dios nos tiene. Más sin embargo, a pesar de eso, Dios no ha perdido la confianza en nosotros. Aunque muchas veces nosotros hemos perdido la confianza en Él, Dios no ha perdido la confianza en nosotros. Y por eso Dios nos regala a su Hijo, Jesús. Por eso ese amor sigue siendo vigente. A pesar de nuestro pecado, nuestra rebeldía, a pesar de que muchas veces le decimos no a ese amor gratuito, a pesar de que muchas veces cerramos nuestro corazón y preferimos también hacer nuestra propia voluntad, Dios sigue insistiendo, por así decirlo, en que cada uno de nosotros puede alcanzar la salvación y la vida. Andar en la oscuridad, en muchas ocasiones nos acostumbramos. La oscuridad puede convertirse en algo permanente en nuestra vida. Y en muchas ocasiones, pues cuando estamos en la oscuridad, pues no sabemos juzgar bien o no sabemos mirar bien qué es lo que nos rodea. Y cuando eso pasa, entonces el mal a veces puede engañarnos, puede seducirnos y puede incluso aparentar que el mal se convierte en bien. Y por eso, en medio de esas oscuridades, fácilmente tomamos decisiones erróneas. Decisiones que muchas veces destruyen la vida. Decisiones que muchas veces atentan contra nosotros mismos y contra la vida de los demás. Y por eso, el ser humano está llamado a que cada uno de nosotros pueda encontrar en Jesús la luz del mundo. Uno de los signos más evidentes de la resurrección es la luz. La luz de Cristo que proclamamos precisamente el Sábado Santo, el Sábado de Pascua. Que nos recuerda que Jesús rompe las tinieblas de la oscuridad, del pecado y de la muerte, con su presencia y con su resurrección. Por eso la luz se convierte en ese signo de la Pascua. La luz que disipa las tinieblas, que disipa las oscuridades de nuestro corazón. Y esa luz es Cristo mismo. Por eso estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a acoger a Jesús en nuestro corazón. Hoy nos dice Jesús, el juicio consiste en que la luz vino a los hombres. Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Porque sus obras eran malas. Pues bien, todo aquel que se acerca a Cristo Jesús, comprende que vivir en la oscuridad, pues es vivir en el mal, vivir en el pecado, vivir en todo aquello que destruye la vida. Por eso el que encuentra a Jesús y le abre su corazón, deja que la luz disipe esas tinieblas, acercándose a Él. Y dejando que Él guíe, que Él diriga y que Él oriente nuestra vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, dejémonos alumbrar, dejémonos guiar por la luz de Cristo. Que Él disipe todas nuestras tinieblas, que Él disipe todas nuestras oscuridades, que Él nos conceda la gracia de poder renovar nuestra vida. Hoy que estamos en este santuario, que sea la oportunidad para decirle al Señor que Él entre a nuestro corazón y entre a nuestra vida y disipe todas las tinieblas y las oscuridades de nuestra vida. María Ramos vio en esa tela, rota, en esa tela desfigurada, la imagen de la Virgen María. Y por eso, de una manera especial, ella pedía, ¿hasta cuándo, Rosa del Cielo, te habéis de mantener oculta mis ojos? Como pidiendo que Dios dejara ver la acción de su amor a través de esa tela. Y finalmente, el 26 de diciembre de 1582, 1686, la Virgen decó ver su rostro en ese lienzo. Y es un lienzo roto, es un lienzo herido, es un lienzo que también es demasiado frágil. Y sin embargo, en ese lienzo se manifestó Dios a través de la Virgen María y nos enseña que nuestra vida también puede ser sanada, porque muchas veces nuestra vida tiene los rotos y las heridas del pecado. A veces las heridas del odio, del resentimiento, de la mentira, del peso de los años. Y sin embargo, Dios también puede curar nuestra vida y puede ayudarnos y darnos la plenitud de la gracia, la plenitud de la existencia. Por eso, presentemosle a Dios nuestra vida y dejemos que su amor, que su gracia y su misericordia nos renueve y nos ayude cada vez más a acercarnos a ese misterio de salvación que es Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos de pie y presentemosle nuestra oración a Dios diciendo juntos Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Dios de bondad, acoge, bendice y santifica la vida de la Iglesia del Papa Francisco. Que tu gracia y tu amor nos guíe y nos dirija siempre a vivir plenamente nuestra vida. Oremos. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Acoge, Padre Santo, a nuestro país. Dirige a nuestros gobernantes y especialmente a nuestro próximo gobernante para que busque siempre caminos de paz, de reconciliación y de bien para todos. Oremos. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Señor Jesús, guía, protege y acompaña a todos los que celebramos a esta Eucaristía, a los que estamos aquí en la Basílica, a todos los peregrinos que vienen al santuario, para que tu amor, tu gracia y tu misericordia nos proteja y acompañe. Oremos. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Dios de bondad, dirige y orienta la vida de nuestros hermanos enfermos, de los que se sienten solos, de los que se sienten angustiados, de los que se sienten temerosos. Que tu gracia, tu amor y tu poder nos acompañe siempre. Oremos. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Oremos un momento en silencio allí en nuestro corazón. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu amor y tu misericordia, escúchanos, Señor. Dios de amor, sabemos que nos escuchas y nos amas. Le damos gracias en tu amado Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este santo sacrificio te ofrecemos, oh Señor. Con el pan que te ofrecemos, nuestra vida va al Señor. Este santo sacrificio te ofrecemos, oh Señor. Somos grano de una espina para la consagración. Este santo sacrificio te ofrecemos, oh Señor. La pequeña gota de amor en el cáliz de tu amor. Con el vino que ofrecemos, nuestras almas van, Señor. Este santo sacrificio te ofrecemos, oh Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante la presencia de Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Le doy gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todos lugares Pero más que nunca en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo, destruyó nuestra muerte Y resucitando, restauró la vida Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante fusión de gozo pascual Y también las virtudes del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria El Señor es nuestro Dios El Señor de nuestro Padre, reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo y Cotoyo y Señor nuestro. Que nos mando celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hico, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de Tu Iglesia, te pedimos, Dios de bondad, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe Sánchez Aponte y todos los pastores que cuidan de Tu Pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre de bondad, a esta comunidad aquí reunida, que Tu gracia, Tu amor y Tu misericordia nos acompañen siempre. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, familiares, bienhechores, amigos, las personas que amamos. Recuerda, Dios de bondad, a Tu Hijo, Víctor Manuel Guerrero, quien ofrece esta Eucaristía. A nuestros hermanos difuntos, especialmente, José Guerrero y Estefanía Cruz. Que la gracia de Tu Espíritu, Señor, los acoja y acompaña siempre. Y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a Tus alabanzas. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos amados de Dios. Oremos juntos con las palabras que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la resurrección, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia. Y conforme a Tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo, daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanos, este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apasionada. Gracias. 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 Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho paz. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Gracias. 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 Dice el Señor, a ustedes yo los elegí sacándolos del mundo y los destiné para que vayan y den fruto y para que su fruto permanezca. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunda respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguardo a Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestros hermanos José Guerrero y Estefanía Cruz, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hico y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Ahora vamos a presentarle a Dios la vida de ustedes en un momento de silencio para bendecir los rosarios y máquinas escapularios. Oremos en silencio. Dios Padre de infinita bondad y misericordia, te presento a estos hijos e hijas tuyos, a los niños, los jóvenes, los jóvenes, las familias aquí representadas. Acógelos, bendícelos y santifícalos en tu amor. Y en ellos bendice los rosarios, imágenes, escapularios, los sirios y el agua, fuente de gracia y de tu amor y misericordioso. Y acoge también sus trabajos, sus bienes materiales, motos, autos, casas. Y que bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, alcancen la plenitud de la vida en Cristo Jesús, Señor Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la bendición de Dios podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Muchas gracias, Padre, igualmente. Padre, igualmente. Padre, igualmente.